Estamos planteando, como yo ya he indicado públicamente, tener un acuerdo que nos permita el máximo nivel de movimiento transfronterizo con incluso menos trabas con las que pueden haber hoy o las que podrían haber en el futuro si no tuviéramos un acuerdo con Schengen, etc. Pero los detalles de eso todavía hay que valorarlo y acordarlo.